Muy buenas tardes, la Policía Metropolitana del Valle de la Burrá rescató a un bebé de tres meses que había sido raptado horas antes en el barrio Zamora de la capital antioqueña. Según el relato de la madre, una vecina suya aprovechó un descuido, ingresó a su bebienda y se llevó al bebé con rumbo desconocido. La madre de inmediato llamó a las autoridades, estas activaron todos los protocolos de seguridad y horas después dos patrulleros de la policía en el centro de Medellín hallaron a la mujer que se llevó el bebé y que pretendía huir hacia el municipio de Urrao. Los policiales requieren la señora, observan el mal estado que transportaba al bebé y se le hacen las preguntas y el cual logran determinar de que no tenía ninguna información sobre el niño, la persona que lo cargaba. Inmediatamente se verifica con las demás unidades policiales estableciendo que había una persona denunciante del rapto del bebé. En otros hechos de orden público les contamos que las autoridades confirmaron la captura de un hombre conocido con el alias de Daniel. Según la investigación, este hombre habría asesinado al ciudadano japonés Ryo Isaki en hechos que ocurrieron el pasado 19 de noviembre en el sector del estadio. Según las autoridades y labores de inteligencia, pues pudieron llegar hasta el inmueble de alias Daniel. Allí encontraron un arma de fuego y luego de un informe de balística pues se pudo establecer que era la misma arma de fuego con la que había sido asesinado el ciudadano japonés. Una vez tenemos el arma, este sujeto es capturado inicialmente por tráfico y porte ilegal de armas y posteriormente llevamos esta arma al laboratorio balístico y la prueba nos confirma que fue la misma arma con la que se cometió el hecho lamentable de la muerte de este ciudadano japonés. Para terminar la información de orden público les contamos que las autoridades avanzan en la investigación de un asesinato de una mujer en el barrio Castilla. Según las primeras investigaciones se encontraban varios familiares y amigos departiendo en la fiesta de cumpleaños de la mujer cuando su novio la asesinó con arma de fuego y posteriormente se quitó la vida. Esta es por lo pronto la información desde el comando de la Policía Metropolitana del Valle de la Burrá. Soy Jorge Zuluaga para Noticias Telemedellín, 20 años con voz.